Bueno, realmente una jornada bastante tranquila, como estamos acostumbrados los chaqueños de alguna manera. Creo que la lluvia también ha aportado un poco a esa tranquilidad. Así que bueno, esperando ahora el horario del recuento para que veamos la voluntad popular expresada en las urnas y muy confiados en que iremos a una segunda vuelta para elegir presidente de la República. Bueno, ¿dónde va a esperar los resultados? Bueno, esperaremos seguramente en el local de la calle 12, entre 1 y 3, donde hemos armado un pequeño centro de cómputos, donde nos enteraremos primero los números sanespeñenses, que seguramente estarán bastante pronto, y a aguantar quizás de alguna manera la larga noche de la espera por los números nacionales.